Muy buenas amiguetes, ¿qué pasa? Mira que barba tiene Jack Wilson, madre mía, aquí vuestro hombre, Buck Fernández, y volvemos a donde estar, vamos a ver Cómo va la cosa hoy, estamos ahí, madre mía, qué hambre tiene el amigo, ¿no? La cordura la tiene también por los suelos, madre mía, no puedo llevar nada, bueno, esto es un desastre, pero en toda regla, ¿eh? Estamos, estamos que lo tiramos, ¿eh? Madre mía, bueno, vamos a guardar, a ver, nada, no voy a guardar nada porque Tenemos el inventario llenísimo, llenísimo de todo Así que no tengo más remedio que cortar unos cuantos arbolitos Arriesgándonos a que nos aparezca el árbol este vivo, este, el ent, que le digo yo, porque es un ent Y vamos a ver, venga, vamos a hacernos unos cuantos cofres más, es que lo necesitamos, no es por capricho, evidentemente El hambre, bueno, el hambre hay que arreglarlo también antes de que tengamos algún problemilla Tenemos albóndigas, de hecho, ahora me he dado cuenta Pues ya no hay problema Arreglado No te lleven las semillas, cabrón Vamos a plantar En cuanto tengamos la jaula con los pájaros, vamos a poder sin problema tener una fuente, digamos, inagotable de semillas Así que es muy importante el tema de la jaula por un montón de cosas Pero bueno, de momento, para la jaula necesitábamos, ¿qué era? Necesitábamos, eh, oro ¿Y qué era lo otro? ¿Qué era lo otro que me faltaba? Eh, semillas también, claro, semillas Pues tenemos que buscar semillas Y oro Así que más o menos ya sabemos cómo va la cosa, ¿no? Vamos a ir haciendo, por cierto Eh, los tableros Aquí tenemos para uno Y si cogemos cuatro troncos más, tenemos para otro Que por cierto, ahora que me fijo Aquí tenemos los cuatro troncos Uno Dos Tres Y cuatro Pues listo Venga, vamos a colocar Otro cofre Justo al lado de De nuestra ollita esta de cocinar Para meter más comida Porque la comida, por lo que parece Pues vamos a necesitar espacio, ¿no? Por lo que veo, madre mía Pescado Redcap Muy bien Y el siguiente lo vamos a poner, yo que sé Al lado de esto mismo Por ejemplo, me da igual Eso Esto la verdad lo estoy haciendo totalmente random Da igual Eh, vale Pues nada Guardamos Un par de mierdecillas de estas Y nos vamos a buscar Ay El oro Que aquí mismo tenemos un montón Así que no vamos a tener problema para eso Y la semilla O sea, todas las semillas que veamos por el camino Las recogemos Importante Luego también habrá que hacernos de comer Ah, mira Venga ya, hombre, por favor ¿A quién vais a asustar vosotros? Como si sois unos mindundis ¿Ya está anocheciendo? Madre mía Ya los provoco Y les pego Venga, la seda Venga, la seda viene también muy bien Para hacernos ya La red esta Para los insectos Bueno, no paran de venir arañas ahora Los imbéciles Que yo quiero hacer Mire, no paran Es que no paran Joder Necesito el oro Vale, parece que me dejan en paz Un poquito Vale, a ver si pudiera coger esto Sin que me molesten las arañas Parece que no Parece que no Vale Y vale Muy bien, venga Vamos a por las semillas rápido Antes de que anochezca Que quede Eh, eh, eh Putos pájaros Se las llevan muchas veces en mi cara Ay Pájaros, pájaros, pájaros Ay, pájaro En fin Vamos a ver Bueno, me parece a mí Que me voy para la base No me ha dado tiempo a nada Hemos estado todo el día cortando árboles Como un low Y eso es lo que hay Pero bueno Tenemos A ver Ay, hemos dejado tiradas en el suelo Hostia, aquí hay semillas Tenemos tres solamente, macho Yo esto me lo llevo también Se me está yendo la olla un poco, eh Se me está yendo la olla Porque estoy perdiendo mucho tiempo Pero bueno Estamos aquí cerca Vale Vale, con esto vamos tirando Vale Mira, tenemos dos tablones aquí guardados Es lo que me pasa por no mirar Pero está la cosa Bueno, vamos a tener que echar un tablón o algo, eh Porque no está la cosa muy para allá Venga Con esto además arde de puta madre Así que Muy bien Pues a ver Eh, tenemos Cinco más lo que tenemos aquí No está mal Cogemos todo esto Semillas cuatro Exactamente no recuerdo Que pedía Vamos a mirarlo en un momento Eh, vale Dos semillas solamente Los papiros y tal Ya tenemos para hacer una jaula No sé dónde ponerla La voy a poner aquí, por ejemplo Al lado de Chester Que no No sé cómo coño miré el otro día Que no lo vi Bueno, aquí tenemos Uy, ya las sombras estas que vienen Madre mía Madre mía Esto da miedo, eh Esto da miedo Bueno, por aquí deberíamos de tener Las vallas que hemos conseguido Se las habrán llevado ahí los pájaros O yo que sé He perdido las vallas tontamente Vale, tenemos Una valla medio podría Aquí tenemos cinco Mierdas podría directamente Bueno, pues nada No tenemos más remedio Que coger estas dos Tenemos carne de sobra Así que Cocinar Vamos a coger la valla Esta que está medio para allá Y A cocinar Otras albóndigas Riquísimas aquí Para el amigo Y ahora mismo Pues vamos a pillar también Un pájaro Que yo supongo que se pondrán así Nunca lo he hecho Pero Imagino que será así Ala Ahí la tenemos Y ahora creo que Si le damos El El dragon fruit este A ver si lo encuentro Que no sé ni dónde está A ver, ¿se habrá podrio? ¿Será esto podrio de aquí? Porque son dos, eh Pues me parece que sí Que le ha cagado He perdido el dragon fruit Ay, qué genio soy Que soy un genio Bueno, pues nada Pues mala suerte Plantar Y vamos a darle una semilla Aquí al amigo A ver qué pasa Pues Le das una semilla Y te la vuelve a tirar Pues nada Supongo que si le damos Un fruto Nos va a dar La semilla Y esa es la gracia De tener un pájaro Me da la sensación Por ejemplo La calabaza Yo qué sé Si le damos Una calabaza Nos da Dos semillas De calabaza Amigo Cuidado ahí Que ahí está La gracia de esto O sea Cualquier fruto Que consigamos Se lo vamos a poder Dar Al pájaro Y nos va a dar La semilla De ese producto En particular El problema Que he cometido Bueno, el fallo Que he cometido Es que hemos perdido Completamente El Los dragon fruit Que teníamos Eso sí es una cagada Bastante grave Pero bueno Por lo demás Bien Por lo demás Bien Vale Vamos a hacer más cosas Hoy Venga Vamos a hacer más cosas Vamos a pillar aquí Unas cuantas movidas Vamos a darnos un paso Tenemos un montón de palos ahí Que nos van a venir bien A ver Uno por aquí Dos Tres Cuatro Bueno Unos cuantos Los vamos Los recolectamos todos Y luego ya Pues ya irán creciendo Vale Perfecto Venga Vamos a guardar otra vez Toda la comida Que tenemos bastante mierda Al final Vale Aquí tenemos esto Guardamos los troncos La piedra El flint Oye Las Ahí está Vale Es que realmente No sé dónde tengo Las cosas guardadas Tengo un pequeño desastre No nos vamos a engañar Pero bueno ¿Cómo está la cosa entonces? Vamos a ver Herramientas Estamos a día 18 Y la cuchilla Necesitamos el flint Que acabo de guardar Aquí ahora mismo Y nos vamos a hacer ya La cuchilla Ala Vamos a afeitarnos Mira el montón de pelo Que he conseguido Madre mía Casi nada Divino Divino Pues cojonudo Venga Ya tenemos Está irreconocible El Wilson Ya se me había Me había acostumbrado Ya a su barba Tan maravillosa Que tiene Y a ver Vamos a por un poco De mierda Aunque ya tenemos aquí Pero vamos a por más A por un poquillo De mierda De camino También cazamos Al Al pájaro este Muy bien Venga ya Hombre Venga ya Hombre Que esto nos va a poner La cordura La cordura Ya por los suelos Tú verás Tú verás Qué risa Estos no estarán Ahora en celo ¿No? Parece que no Muy bien Nada con la Ya sabéis que con esto Vamos a hacer que crezca Más rápido Los cultivos También tenemos Los dos dragon fruit Que se me han podrido Vaya mierda La verdad es que no me di Ni puta cuenta He llegado un día tarde Un día tarde A hacer la jaula Vaya putada Ahora hubiera tenido Semillas de dragon fruit Que son buenísimas Para hacernos de comer Para el invierno Para tener guardadas Hay algunas Bueno el invierno No tanto Porque se Se van a pique Ya sabéis Pero bueno Ya veremos Ya veremos Como nos lo montamos De momento es lo que hay Fertilizamos Fertilizamos Vamos a intentar Poner semillas De las normales Todo el rato A ver si me salen ya Dragon fruit Que es lo que yo busco Así que vamos a ir Usando aquí esto Para Maíz Pues ya ves No tenemos apenas Semillas otra vez Así que Bueno Nuestra gran falta Ahora mismo Son las semillas Simplemente semillas Joder Si es que parece Una cosa tan sencilla Y fíjate Y no tenemos Bueno aquí por lo menos Tenemos Pues cosas que se nos están Pudriendo todo el rato Todo esto nos sirve De fertilizante Por supuesto Funciona perfectamente Durian Durian No se que es eso Ay Miedo Vamos a echar esto ya Porque esta a punto De anochecer Vale Aquí tenemos una semilla Que nos va a venir ahora Perfecta Plantar Vale La alcachofa No Remolacha No era Remolacha Yo creo que si No remolacha No Yo que se como se llama Esa fruta Me da igual Me da igual A ver Rot Madre mía Que asco De noche Bueno pues no Parece que tenga suerte No me sale lo que yo busco Pero bueno Ya que estamos Vamos a darle el durian Aquí al amigo Para tener Semillas Ah pues me da normal Es genial Bueno no para De salirme maíz Vaya tela Bueno vamos a aprovechar Para comer entonces Ya que tenemos Bastante Se me está pudriendo Ahí las cosas A un ritmo maravilloso Tenemos que hacer La nevera urgente Tenemos que hacernos La nevera urgentemente O vamos a tener Problemas con la comida Bueno Tengo ciertos planes Que vamos a llevar a cabo En cuanto salga el sol Fantástico Venga vamos a guardar todo Y salimos Porque ya va a amanecer Vamos a salir Por semillas Por un tubo Y ya de camino Vamos a hacernos Más cooking pots Porque la comida Porque la comida No se pudre En ellas ¿Vale? Así que Bueno eso me han dicho Necesitamos roca Vale carbón Vale Vale Bueno parece bastante sencillo Así que es lo que vamos a hacer La antorcha Me la voy a llevar Porque nos va a venir Muy bien Evidentemente Vamos a guardar las cosas Aquí como pille yo Y nos vamos La glándula esta Pues me la uso Ya está Que más da Venga vámonos Vamos a quemar Algún bosque ahora Para conseguir Una buena cantidad De carbón De carbón vegetal Aunque ya deberíamos de tener Pero bueno Un poquito más Eso no está de más nunca Un poquito más de Oro También Vale A ver si el tonto del pájaro Me va dejando semillas por ahí Porque me hace falta Me hacen falta semillas Macho Que no hay Venga por un lado Yo creo que esto está bien Vale Un par de ellas Vamos por aquí A echar un Un vistazo Aquí tenemos unos cuantos árboles Que seguramente Lo siento mucho por ellos Pero Los necesito Aquí vamos a tener carbón De sobra Y cenizas también Que no vienen mal Por cierto No veo semillas Por ningún lado Ahí vamos Por el carbón Carbón Cenizas Que nos viene bien Carbón Más carbón Bueno Las cenizas Intentad cogerlas rápido Porque si están mucho rato ahí Se las lleva el viento Así que mejor Pillarlas rapidito Y seguid con vuestro curro No Eh, eh, eh No te lleves la semilla Bien, bien Que las semillas Me hacen falta ahora En cantidades bastante grandes Venga Aún queda bastante día Por delante Bueno Con esto tenemos de sobra Así que ya está bien Venga A buscar semillas ahora El siguiente paso Por supuesto A ver A ver Solamente tenemos uno de semillas ¿No? Estamos muy faltos Pero muy, muy falto Maldita sea Yo me estoy pegando el paseo aquí Pero Ya veis que no estoy teniendo mucha suerte Ahí nos ha dejado una el amigo Qué amable Qué amable Pues ya tenemos dos Muy bien Poco a poco Tampoco nos tenemos que alejar mucho de la base Para conseguir semillas Supongo Simplemente vigilamos a los pájaros Cuando veamos que alguno se para A ver si nos suelta semillas Que bueno Ya sabéis que Algunas veces lo hacen Y no viene nada mal Uy, perdona Cuervo Se me están secando Casi todos los árboles Eso es un problemilla A ver si este nos deja por ahí Una semillita Venga, déjame una semilla Hombre O tú Me da igual Pero déjame semillas Algunas Hombre, por favor Bueno, si ni siquiera se van Están ahí para siempre Mira tú con el montón de pájaros Que están viniendo Y no hay forma Pues nada Venga Vamos a plantar Plantar Importante Y nada Semillas nada, ¿no? Esta gente está en huelga Ahora parece Bueno, nada Vamos a pillar la roca Y vamos a ir haciendo El siguiente cooking pot Que es que lo necesitamos Es Urgentísimo Venga Pues Le damos a refinar Y vamos a hacer roca ¿Cuánto era exactamente? Que no lo recuerdo A ver Tres No vamos a hacernos seis Para empezar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Vale Para empezar está bien Y Tal Y Pascual Sí, ya tenemos de todo Así que lo podemos construir Y lo vamos a colocar Uno por aquí A ver si me deja Venga, no me seas capullo No me deja colocarlo Coloca el puto de esta llambre Y otro por aquí Eh, ¿qué pasa ahora? Ah, palos No tengo palos, tío Acojonante, pero cierto Eh, semillas, semillas Bien, ya tenemos dos Vamos a coger rápidamente Algo de madera Que no tenemos nada Y lo vamos a necesitar Para pasar la noche Bueno, hay que tener en cuenta Que ya mismo Seguramente tendremos Nuevas visitas De De los simpáticos Eh, perros Los abuesos Que seguramente vendrán A A hacer de las suyas ¿No? Muy bien Venga, perfecto Esto está muy bien Vamos a mirar en las cajas Por si tuviéramos guardado Algo de Algunos palos Perdonadme En principio En principio no Parece que no Pues que jodienda, ¿no? Un poco jodido, sí Bueno, por lo menos Tenemos maíz Para hacernos una Comidita De momento Venga Guardamos las cenizas Por aquí Y el carbón Por aquí Pillamos la carne Y nos ponemos a cocinar Automáticamente Antes de que se haga más tarde Perdonadme Que tengo la voz Hoy un poco Para allá, ¿eh? Yo hasta que no llegue Ya el verano Estoy con las alergias Y con las mierdas Sin parar Venga, muy bien Es mucho más conveniente Yo diría Hacernos un tablero Que me falta un tronco Por desgracia Para alimentar completamente El fuego Yo creo que sí, ¿no? Bueno, más o menos es igual Se pone más o menos igual Pero bueno Yo sé que con un tablero Te aguanta toda la noche esto Y eso viene bastante bien Vale, solo tenemos uno de maíz Vamos a mirar Qué comida tenemos Porque no parece Que tengamos gran cosa No llegamos a nada Lo único que tenemos aquí Esto que se nos está pudriendo Aquí todo Vamos a aprovechar Para fertilizar Con las cosas Que se nos pudren Mira, aquí tenemos Dos zanahorias Vamos a ver si tuviéramos Alguna más Sí, tenemos aquí Venga, pues vamos a hacernos Más comida Rápidamente A ver Uno, dos Tres Y esto Vale, la gracia de hacer esto Vamos a hacer más Evidentemente Tenemos que hacer más Más ollas de estas Para cocinar Es que la comida No se pudre Cuando se queda ahí Digamos, ¿no? Entonces para el invierno Viene bien tener un montón De estos Y que por cierto El invierno va a caer ya Pero ya de ya Madre mía Bueno, ya va a amanecer Pero Vamos a tener que ir En una misión especial A intentar conseguir La mierda esta El... Joder, que no me sale El... Coño El pelaje de los bífalos Joder, que no me salía Me he quedado ahí bloqueado Pero bueno Pues eso Tenemos que ir a por el pelaje De los bífalos Y... Urgentemente Para poder hacernos el sombrerito Y eso Porque vamos a pasarlo Bastante mal En... En invierno, eh Bueno, vamos a por palos Pero ya Vamos con un montón de mierda Encima, eso sí Bueno, de camino Aprovechamos y plantamos Aquí unos cuantos de estos Ya mismo nos van a atacar Pero seguro Pero seguro, seguro Pues nada Vamos a por los bífalos Y de camino Evidentemente Pues cogemos más semillas O sea, los bífalos A por los palos Y cogemos más semillas Por supuesto Vamos a ver esto de aquí Eh, ahí parece ser Que hay unos cuantos palos No sé si estarán ya crecidos O no En la base tenemos un montón Pero ya habéis visto Que no son suficientes Cuanto más tengamos mejor De hecho Podríamos aprovechar ahora Y llevarnos los palos allí A la base Y replantarlos No estaría mal No estaría mal A ver, vamos a equiparlo Directamente Perfecto Nos lo llevamos para la base Venga Sí señor Aquí tenemos más Perfecto Cuanto más replantemos Más vamos a tener ahí Y no tenemos que hacer Estas cosas De salir a buscar Y con el grass Lo mismo Esto lo vamos a coger también Y lo podemos replantar Allí en nuestra base Recordad que muy prontito Bueno, muy prontito Ya El invierno va a llegar ya Se acerca el invierno Señores Se acerca el invierno Y lo tenemos encima Ya O sea que Winter is coming Y no he hecho nada Al respecto No tenemos nada Madre mía Yo no sé qué voy a hacer Porque ahora olvídate De los sembrados Y eso Desde que olvidarse Vamos a estar comiendo Carne de araña Todos los días Si hubiéramos conseguido Hacer el tema De los dragon fruit Y la nevera Que tampoco me he hecho la nevera Porque sigo sin tener las piezas Tengo que ir a un cementerio Que en las tumbas También salen las piezas Estas que necesito Los engranajes O como se llamen Ah, esto también es muy interesante La mierda esta Las huellas Esto no Nos marca el camino ¿Ves? Son unas huellas Y nos marca el camino Hacia donde está El coalfante Que se llama Que con ese también Nos podemos hacer Una prenda muy interesante Para sobrevivir En el invierno Pero bueno Ahora mismo Eso Ahora Me da pereza Buscarlo Pero A ver Vale Hacia aquí Tenemos que ir Vamos súper llenos El inventario Lo tenemos Que madre mía Algo tendremos Que tirar O yo que sé ¿Ves? Como veis Las huellitas Van marcando El camino Que ha tomado Y tenemos que ir Siguiendola Hasta que encontremos Al amiguete Vale Para acá Por aquí Amigo Por aquí ¿Qué es esto? Ah Conejo Venga A ver ahora Vale Por aquí Ahora Nos estamos alejando Bastante Pero bueno Merece la pena Porque el invierno Está ahí ya Y esto nos puede venir De maravilla Venga Más huellas ¿Esto qué coño es? Oh no Hombre Estos son los bichos Que necesito Para Que me darían Las piezas Estas también Y bueno Y mármol Que eso también Es muy 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 importante Venga De momento Ni siquiera se han dado cuenta Así que yo Sigo buscando Más pisada Ahí está ya Bueno Hay que intentar Ir a por él No sé si Si con una lanza Medio rota Voy a poder Cazarlo Imagino que no No De hecho Corre Tengo que tener El boomerang O algo así Creo No se para El tío Y nada Estamos perdiendo El tiempo Se nos está haciendo De noche Ay Qué putada La verdad Es que hubiera estado Muy bien Conseguir esto Uy Se ha quedado Y atrapado Bueno Pega 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 Mira Ahora ya no Huye Al revés Me persigue Pero bueno Vamos a hacerlo Con paciencia Venga Vamos para allá Esperamos a que ataque Y contraatacamos El problema Es que se hace De noche Voy a intentar Darle dos golpes Si Se le puede dar Dos golpes Venga Incluso tres Le daría Ouch Ahí he calculado Muy mal Venga Vamos Venga Muerto Vale Pues tira ya Lo que sea Me da igual Lo que sea Venga La carne Me importa una mierda La trompa Bueno La carne Madre mía Esto es carne En serio Esto no es carne De broma Tenemos encima La antorcha ¿Verdad? Sí Vale Para aguantar Ahora el tirón Malo De por la noche Tenemos unos cuantos Palos Nos podríamos hacer La red también ¿Qué puedo tirar? Machos Que no sé qué tirar Esto mismo ¿No? Para llevarme esto Ya que estamos Los replanto Por favor Gracias Venga Huye Que se nos va a hacer De noche Madre mía Bueno Pues ha estado bien ¿No? Por lo menos Hemos conseguido La trompa De De coalfante Me encanta el nombre A mi el nombre me encanta De verdad Coalfante Fantástico Bueno Pues nada Yo creo que vamos a llegar A la base Y ya dejamos el vídeo Por aquí Hemos hecho bastantes cositas Hoy Y ya sabéis que se acerca El invierno O sea que seguramente No Bueno Segurísimo Que en el episodio De mañana Bueno de mañana De cuando sea ¿No? En el siguiente episodio De Don't Starve Vamos a tener ya El invierno Llega ya lo que tanto temíamos ¿No? Así que nada Bueno Bueno esta noche A ver si tenemos suerte Y podemos incluso Bueno todavía tenemos algún Dígita más por delante Si vamos a intentar Pelar algún Alguno de nuestros amiguetes Los bífalos Mira me parece que vamos a llegar Incluso aquí Vamos a coger el grass tooth Este Anochece ya Si no tengo más remedio Vamos a echarlo Y ya está Con esto aguantamos Pues nada señores Dejamos el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Que os haya resultado de utilidad Y como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Peñita Hasta luego Voy